3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Munas hemos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Víctor Font sigue echando mierda a la porta. Esta vez referente a la venta de Barça Vision. Vais a flipar. Vamos a escucharlo. Y el fútbol ya lo sabemos. Si equipos de menor calidad te llegan a la final de la Champions, pues el Barça va a poder competir sin lugar a dudas. Y deseamos que el nuevo entrenador sea un buen acierto y que nos permita competir. Pero es que lo que nos debería preocupar, y sé que cuesta mucho, no es el resultadismo de hoy y de mañana. Es poner las luces largas y ver cómo se hacen las cosas para sacar el máximo potencial posible. Es una herramienta democrática. Es una herramienta democrática, de hecho la única que tienen los socios, para defender al club del mal gobierno. Yo lo que digo es, este club es un club muy especial. Hay mucha inestabilidad, hay mucha emocionalidad. Esto es un tobogán, lo vivís vosotros más que nadie. Hay que intentar ayudar a que esta estabilidad sea real, y no solo de boquita. Pero no podemos descartar una moción, sobre todo porque es que incluso quedan ahora por resolver el tema de los avales, como la chapuza esta del Barça Studios, que deberíamos haber tenido un socio que nos hubiera ayudado a construir un negocio hace dos años, y que no hay ni negocio ni dinero, a ver qué huida hacia adelante hacemos para resolver esto. Hay muchos temas decalados, irrelevantes, que al final hay que estar atento. ¿Qué es lo que menos te gustó? Vamos a ver, señor Font, para empezar, Barça Visión ya está prácticamente cerrada su venta, por 60 millones de euros. Y si no recuerdo mal, quien destrozó al club fue Bartomeu, y no Laporta. Laporta lo único que ha hecho es salvar al club. Laporta salvó al Barça, aunque te joda. De verdad, con todo respeto del mundo, para los palmeros de Xavi, que les filtraba información, para el señor Víctor Font, y para todos los haters del Barça en general... Mejor vamos con el temazo principal. Esto fue lo último de Rafinha con Arabia Saudí. Sí, vamos a por ello. Pues bien, Jorge Jesús, entrenador de Dalilal, va por todas a por Rafinha. El técnico del equipo de Arabia Saudita, ha contactado con el Barça y el entorno del jugador, para trasladar su fuerte interés por fichar al extremo brasileño. El club culé, ya le ha hecho saber las condiciones para plantearse su venta. Una oferta mínima de 90 millones de euros. Arabia Saudí sigue muy pendiente de Rafinha. A pesar de que el delantero del Barça tiene claro, de momento, que no desea moverse del Barcelona. Desde Oriente Medio, insisten en su fichaje, tal y como avanzó un medio deportivo muy importante. Existe un segundo equipo de Arabia, dispuesto a todo para hacerse con el fichaje del brasileño. Este medio puede ahora dar más detalles, y desvelar que el club interesado, es nada más y nada menos que el Dalilal de Arabia, que dirige el entrenador portugués Jorge Jesús. De hecho, el técnico luso ya se ha movido y ha hablado tanto con gente importante del FC Barcelona, como del entorno del jugador, para hacerle saber su gran deseo de poder contar con Rafinha de cara a este próximo mercado de verano. Jorge Jesús considera que el Internacional de la Cana Línea daría un salto competitivo a su plantilla, ya que cuenta con el ex azulgrana Neymar Jr. y Malcom, y está dispuesto a todo para conseguir su fichaje. El técnico luso ya conoce la opinión del Barça sobre el brasileño. El cubo azulgrana cuenta mucho con Rafinha, pues es un futbolista importante dentro de la plantilla, capaz de jugar por las dos bandas del ataque, meter presión competitiva a sus compañeros, y con la ambición necesaria para rebelarse si no se ve dentro del equipo. Ahora bien, desde el Barça también le han hecho saber a Jorge Jesús, que sólo valorarían desprenderse de él si la oferta económica es astronómica. Obviamente, esta es una estrategia del Barça para conseguir lo máximo por Rafinha este verano. Después de que el pasado verano el Barça rechazara una propuesta de Arabia Saudí por Rafinha de 80 millones de euros, el cubo azulgrana ya le ha comunicado al técnico portugués de Dalilal, que para plantearse la salida de Rafinha, tendría que llegar una propuesta mínima de 90 millones de euros, aunque el gran objetivo del Barça sería alcanzar los 100 millones de euros, teniendo en cuenta que la cláusula que tiene Rafinha es de 400 millones. Pues bien, una vez sabido el planteamiento del Barça, Jorge Jesús, consciente de que su club le da carta blanca para fichar y el dinero no será para nada un problema para ellos, tiene la difícil a la misma empresa de convencer al jugador, de ahí que se haya puesto ya en contacto con gente del entorno del jugador para comunicarle también que la oferta para él estará al nivel del traspaso y que superará con creces el salario que percibe actualmente Rafinha en el club blaugrana. La idea ahora es hacerle ver al jugador que en diciembre cumplirá 28 años, que debe aprovechar esta gran oportunidad para asegurarse un contrato y un lidero muy importante que superará con creces lo que haya podido ganar hasta la fecha. Solo así, si el Barça tiene el ok de Rafinha, el club azungrana ve viable que el brasileño abandone el Barça para iniciar la nueva aventura árabe. Pues bien, atención a esta brutal noticia de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar y un club de Arabia Saudí va a ofrecer en los próximos días 100 millones por Rafinha. Ese club es nada más y nada menos que Lalilal donde juega su compatriota Neymar Jr. Pero ahora viene lo más interesante. La misma fuente afirma que Rafinha ya no ve con malos ojos jugar en Arabia Saudí y que es más que probable ahora mismo que diga sí a la oferta astronómica que le está ofreciendo a Lalilal Saudí para jugar en la Liga de Arabia la próxima campaña. Si el Barça finalmente cierra la venta de Rafinha a Lalilal por 100 millones de euros, creo que va a ser la mejor operación como mínimo de las tres últimas décadas de nuestro querido Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!